Vamos a cerrar con un tema que bien incómodo. Este sí es muy incómodo. Este sí pónganse cómodos. Muy incómodo. Este tema en particular, como todos esos temas, son de unos de mis temas que más me intrigan, más me gusta estudiar, porque es toda esta manipulación que en nombre de Dios muchas personas hacen y han hecho. Marifer y yo particularmente lo tenemos ahí como en la sangre porque lo vimos de primera mano al haber sido cercanas a los legionarios de Cristo y una vez que lo padecimos con Marcial Maciel, pues ha llegado, yo creo que a todos los que estuvimos inmersos en esta congregación, como pues un golpe duro y que eventualmente tenemos que seguir visibilizando que pues es la punta de un iceberg muy grande y que ese tipo de crímenes siguen sucediendo. A plena luz del día y no nos damos cuenta. Entonces vamos a hablar de Nason Joaquín García y abrochense los cinturones, si están manejando, nada más agarren bien el volante porque. No vayan a dar un volantazo. Sí, esto está fuertísimo. Yo creo que muchos escucharon, a lo mejor ni siquiera escucharon, pero vieron la foto de un señor en Estados Unidos, el overall, ya sabes, típico naranja, donde dice Nason Joaquín García es declarado culpable, 16 años en prisión. Y pues vimos el encabezado, dijimos, ah, sí, buenas tardes, ¿cómo estás? No sé quién seas, Dios contigo, ¿quién contra ti? Y aquí justo está el gran error, porque si no nos damos un clavadito a entender de qué estamos hablando, no nos vamos a dar cuenta de este sistema y esta estructura que enfrenta nuestras narices, trata con niñas menores de edad, con mujeres, con niños y que están constantemente en situaciones de abuso, prostitución, lavado de dinero que deben de ser castigadas, esclavitud sexual. O sea, aquí, bueno, no es la primera vez que se ve este tipo de escándalo e historia del macro terror en un líder religioso, pero si algo nos enseña todo esto es uno, no excluye tipo de religión, porque ya lo vimos con la iglesia católica, en particular Nason Joaquín no tiene nada que ver con la iglesia católica, es de la luz del mundo, que es evangelista, pasó también con estos, ¿cómo se llaman? Los celesdil, no sé qué, ¿cómo se llaman? A los mormones. A los mormones. En todos lados. O sea, en todas las, ¿verdad? Y sigue sucediendo, es importante mencionar, porque luego muchos piensan que, ay no, salió el caso de la iglesia católica y con eso fin, no, todos los días. Y por qué no, porque no se castiga, porque se tapa, porque se encubre y por eso sigue pasando. Pero particularmente en este caso, digo, es muy parecido a los otros, pero aquí estamos hablando de esclavitud sexual, de pornografía infantil. O sea, es una cosa, redes de trata a cargo de una persona, líder religioso, además que ya había acusaciones de que el abuelo, desde el abuelo de este hombre, luego pasando por su papá y ahora él, los tres metidos en este escándalo, a los tres se les había denunciado y hasta ahora se hace justicia y justicia medias, y ahorita lo vamos a platicar, con esta tercera generación de pederastas, porque no hay otra manera de decirlo. Y pedófilos. Pedófilos y pederastas, tercera generación que se sale a la luz y que se empieza a querer hacer justicia a medias. Vamos a irnos un poquito a lo básico porque han de haber dicho qué es eso de la iglesia de la luz del mundo. Entonces vamos a comenzar con que esa iglesia es evangélica, de corte pentecostal y es cristiana. Ahora, según sus creencias, se trata de la verdadera iglesia, entre paréntesis, fundada... Todos, ¿quién no es la verdadera iglesia? Exacto, según las creencias de la mayoría, fundada por Jesucristo en el siglo I y que ha sido restaurada por Eusebio Joaquín González en 1926. 1926 en México es una fecha importante porque es la llamada Guerra Cristera. Ahora, la iglesia de la luz del mundo dice tener 5 millones de fieles, presencia en 50 países y alrededor de 15 mil templos. Sí es una de las iglesias con una de las tasas de crecimiento más altas en nuestro país, en México. Y esto porque justamente está ubicada y tiene su templo más importante en Guadalajara, en el estado de Jalisco. Y ojo también porque es una religión que, a diferencia de otras más tradicionales, no han excluido, por ejemplo, a las parejas homosexuales, el matrimonio igualitario. Entonces, pues han sido muy inteligentes en ese sentido, en saber ser inclusivos o adaptarse a los tiempos. Y también por eso vemos que en otras religiones los feligreses disminuyen, pero en esta en particular aumentan. Aumentan. También aquí algo bien importante a conocer de esta religión-iglesia. Y es que ellos, mientras tú vas viendo cómo la sociedad se va segregando y entonces vas teniendo todos los polos, ¿no? ¿Urbanos o rurales? Los que tienen acceso a redes sociales, a internet, a información, un mundo más globalizado y los que no. La iglesia está mayormente compuesta por personas de un universo socioeconómico bajo, que viven en pobreza. Y es como ellos los reclutan. Entonces se vuelven como esta identidad de las personas que no estás en el mundo urbano globalizado, pero estás conmigo. Y van encontrando ahí su lugar. Hacen también una labor social muy fuerte, tales como pláticas justamente para evitar los vicios. Toda la labor social que hacen realmente todas las iglesias y las religiones. Esta no es la excepción, pero justo como tiene este centro con niveles de pobreza altos, es donde cada vez se encuentra más. Ahora, justo estaba platicando Marifer de estas personas que son como las cabezas. Ellos les dicen apóstoles. Nason Joaquín es el tercero. Solamente han habido dos. Y, ¡ay, qué gran curiosidad! Los dos apóstoles anteriores a él han sido su abuelo y papá. Ahora, la gran importancia de los apóstoles, es como una dinastía, se cuenta, se lo pasaron así la estafeta. Los apóstoles en esta religión son vistos como mesías. O sea, son literalmente, ellos encarnan como la figura del Papa. Y lo peor es que la iglesia está centralizada en el apóstol. Es como si fuera para... Pero deja tú, aparte es como si fuera Jesucristo. Porque tu iglesia está centrada en la figura del apóstol. Entonces, Nason Joaquín es el centro de la iglesia. Tiene todavía una autoridad... ¡Maior! ¡Exactamente! Porque el Papa tiene una autoridad humana, pero nunca se ha dicho que el Papa de la iglesia católica es la representación de Cristo en la Tierra. ¡Jamás! Entonces, todavía más delicado. ¿Por qué? Y también hay que tratar de ser un poco empáticos y entender. Porque luego la gente... ¡Es que cómo pueden creer en esas cosas! A ver. Número uno, cuidado con lo que señalamos. Porque ¿cómo creen en esas cosas? Y luego uno anda creyendo en cosas igual de ridículas o locas. Pero tenemos que entender que si desde chiquito te inculcan estas ideas, desde que eres un niño, estás en ese adoctrinamiento en el que te dicen que Nason Joaquín es el representante de Cristo en la Tierra, que tiene una autoridad espiritual sobre tú, tu congregación, tu familia y la gente que asiste a esa iglesia, tú cuando llegas a la adultez, lo crees. Porque te lo dijeron desde siempre. Entonces, es muy fácil como juzgar desde afuera y decir, ¿cómo pueden creer en eso? Pero si no lo viviste desde tu infancia, o sea, sí es muy fácil caer. Ahora, aquí también algo importante es que no solamente fuiste criado con esto, sino que eres manipulado constantemente con esto. Exacto. Donde te meten manipulación con base en castigo, en base a culpa, que entonces justo el tú inclusive cuestionarte es imposible. Ahora, algo importante, y justo aquí, porque yo sé que muchos van a decir, ay, no, no han visto las series, cosa que yo también le preguntaría a un montón de personas de universos económico-cultural alto que conozco, que han tenido acceso a toda la información y siguen tapándose los ojos para ver la realidad que tienen enfrente. Vamos a agregarle que estas personas viven en precariedad. No tienen acceso al internet. ¿Ustedes creen que escucharon The Key Three Near? Claro que no. ¿O vieron Wild Wild Country? Por supuesto que no. Entonces también... Que si no han visto esas dos series, las tienen que ver. Las tienen que ver, sí. Pero exactamente, o sea, encima de todo... No, pues no tienen información, no tienen nada. Influencia del mundo exterior de, oye, amigo, aguas, existen las sectas y están haciendo lo mismo que están haciendo contigo. No, ellos no... Su realidad, la realidad que ellos conocen es hay un pastor que es la máxima influencia espiritual y yo, inclusive, el cuestionar si está bien o mal lo que nos están enseñando, si está bien o mal lo que nos están haciendo, incluso ese cuestionamiento es ya estoy pecando. Exacto. Y también algo bien importante que dijiste de la palabra secta y quiero hacer una precisión muy puntual. No crean que secta es meramente correspondiente a una ideología que no tenga que ver con religión. La secta es también el conjunto de seguidores de una doctrina religiosa, ¿ok? Entonces, este señor eventualmente sí tenía algún tipo de secta, inclusive un culto hacia su persona, porque él usaba ese seguimiento y esa doctrina, el adoctrinamiento que hacía para entonces tener esclavas sexuales. Vamos a seguir porque sé que están escuchando y dicen como, ¿a qué hora llegan? Es una esclavitud y vamos a darle silo. Importante, igual que sepan, en las últimas décadas, el investigador de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Helio Masferrer, ha seguido este grupo muy de cerca y menciona, con base en muchísima recopilación de fuentes y testimonios, que este grupo de apóstoles siempre ha estado cerca del poder. Explicó que en los ochentas la congregación respaldó al gobernante del PRI en Jalisco y en 1995 apoyó al PAN en el mismo estado. De la misma forma apoyó a candidatos del PRI y el PAN en las elecciones del 2000 y del 2018. Ahora, inclusive, dos semanas antes de que lo detuvieran en Estados Unidos, Nasson Joaquín tuvo una fiestita en el Palacio de Bellas Artes, donde estuvieron desfilando varios políticos de la cúpula más alta del poder político en este país. Entonces, sí, hay muchos actores políticos involucrados en todo este tema que es sumamente serio. Ahora, Nasson Joaquín García está acusado al día de hoy de violación, producción de pornografía, lavado de dinero y trata de personas en los Estados Unidos. Como bien lo dijo Marifer, el abuelo y papá de Nasson Joaquín también tienen esas acusaciones. Ahora, ante esto, han de preguntarse, bueno, ¿y qué ha hecho la iglesia? Pues lo mismo que hicieron muchas antes de que tuvieran este encontronazo con la realidad. Hasta la fecha, con una sentencia impuesta, cree en su inocencia. Ahora, hay que aclarar esto. A este hombre lo agarran en 2019. Déjame aquí, hago bien rápido porque van a decir por qué lo agarran en Estados Unidos. Bueno, pero porque hay una cosa que dijiste que no se va a entender. ¿Qué dices? La iglesia, su iglesia. Sí, su iglesia. La iglesia de la luz del mundo lo sigue respaldando. Lo que es increíble de que su iglesia lo siga respaldando es que él ya se declaró culpable. Esa es la crítica. Él en 2019 lo agarran en el aeropuerto de Los Ángeles. Obviamente se declara inocente. Pasan tres años y ahorita iba a empezar el juicio. Entonces, sus abogados le recomiendan, o sea, a ver, hay todo un tema, pero le recomiendan que se declare inocente, que se declare culpable porque así puede evitar el juicio. Y en el juicio salen a la luz muchas cosas. Ahorita entramos en detalle. Sí, pero el tema aquí es que este hombre ya dijo, ya se declaró culpable de algunos delitos. Y con todo y eso, la iglesia luz del mundo sigue diciendo que es un complot, que le sembraron evidencia y que no es cierto. Y eventualmente también, justamente, ahorita vamos a hablar del tema de la culpabilidad y el view of guilt y demás, pero las mismas personas de la iglesia mencionan que él se declaró culpable justamente para proteger la iglesia. porque si él no se hubiera declarado culpable, se hubiera hecho un juicio público en donde las víctimas tienen que ir a dar su testimonio. Y ahí sí estarían viendo a la plena luz del mundo todos estos testimonios de personas, de mujeres que han sufrido esto y sería, pues ahora sí que un golpe durísimo para, pues, esta religión. Ahora, se van a preguntar ¿y por qué en Estados Unidos está detenido y no en México? Había una investigación ya en curso hacia Nazón Joaquín. Él residió en California un buen rato y en 2017-2018 con base a ciertas denuncias lo detienen cuando llegó a Estados Unidos en un avión privado. Ahora, aquí es justo lo que les decía, pues mucho lujo en el apóstol, pero me parece muy curioso que la mayoría de sus fieles viven en pobreza. Justo lo que te digo, la sociedad los tiene segregados y las iglesias pues los van incorporando pero está muy extraño. Y el viajando en avión privado a toda la madre. A ver, inclusive Santiago Nieto de la actual administración habla de que hay envíos de alrededor 500 o 600 millones de dólares hacia Los Ángeles. Entonces vamos a dejar aquí claro algo, que esto no es exclusivo de la iglesia de la luz del mundo y lo voy a decir bien claro. Usan la iglesia como negocio personal y ahí le recuerda Marcial Maciel y le recuerdo el Vaticano y esto lo digo como católica, por favor, no hay que hacernos los que no vemos. Muchas personas utilizan la iglesia como negocio personal y Nason Joaquín bien lo hizo porque si no explíquenme de dónde sacas 600 millones de dólares para hacer una wire transfer a Los Ángeles, California. Son 600 millones de dólares de una transferencia y es 600 millones de dólares es un dineral. Es un dineral. O sea, no dimensionamos lo que son 600 millones de dólares. Ahora, aquí hay muchas preocupaciones y esto lo vamos a ligar con el que se declara culpable. Mi primera preocupación y que sé que la comparto contigo es que realmente no hay enfoque a las víctimas. O sea, de entrada, como les decía en un inicio y no eran afán de chiste sino de realmente reflexión, ¿en dónde van a hablar de las víctimas? Porque el titular es Nason Joaquín, Nason Joaquín, ok, pero ¿qué pasa con las víctimas? ¿Dónde están esas personas que sufrieron de primera mano las atrocidades que él hacía? Ahora, perdón, porque tiene que ver con esto. Lo que decíamos ahorita de se evitó el juicio para no dañar a la iglesia. Se llegó a un acuerdo sin ir a juicio. ¿Esto qué significa? En Estados Unidos si tú, como persona que estás, ahora sí que eres el que se defiende, te declaras culpable antes de ir a juicio, entonces, con tu culpabilidad te dan una sentencia. Sin necesidad de el juicio que conlleva una investigación, litigar con los abogados. En el caso de Estados Unidos hay un jurado que decide al final si eres culpable o no. Se evita todo eso porque dicen, bueno, ¿para qué hacemos toda esa faramalla si este hombre ya está declarando su culpabilidad? Pero aquí hay una cosa muy importante. Al momento que se evita el juicio, entonces, se invisibiliza a las víctimas porque entonces se les priva de que cuenten sus historias, se les impide que hablen con su testimonio y entonces se queda en una sentencia, se queda en un le van a dar 16 años de prisión, es culpable, ok, nada más otra cosita. Los delitos por los que él se declaró culpable, por ejemplo, por ponerte uno de ellos, es la violación de dos niñas menores de 15 años. Les obligó a hacerles, a practicarles sexo oral a dos menores de 15 años. Entonces, cuando yo te pongo con palabras, cuando yo te pongo con nombre y apellido, una de las cosas por las que él mismo se declaró culpable es cuando empezamos a dimensionar las atrocidades y la gravedad, porque si lo dejamos en un, se declaró culpable de algunos delitos de trata, pues se escucha muy maquillado. Cuando yo te digo, él mismo aceptó su culpabilidad en obligar a dos niñas menores de 15 años a practicarle sexo oral, dices, ay cabrón, qué pedo, el líder de una iglesia, el que te viene aquí a decir que tú estás bien y que yo estoy mal, el que viene a juzgar mis acciones, el que me viene a decir si Dios está contento conmigo o no, si me merezco el cielo o no, oye, ¿qué? Y eso es, él le escogió declararse culpable de esos delitos, de tú a saber, aconsejado por sus abogados, imagínate qué tan atroces están los que niegan la culpabilidad. Claro, y a todo esto las víctimas al final del día, como bien dices, este señor merece una cadena perpetua de entrada, al no haber juicio y no tener estos testimonios, no hay, pero sí que sepamos que hay muchos jueces en Estados Unidos que están peleando, porque sí suceda, porque este es, como bien le dijo el juez que le dictaminó su sentencia, que era un depredador sexual. Ese video está buenísimo, luego se los compartimos, pero algo importante, las víctimas son ignoradas, tal y como lo han sido ignoradas también en la iglesia católica, al final del día, este cuidado por la iglesia termina acostándole a las víctimas y sigue siendo hasta ahorita, ahorita que estoy hablando de la iglesia católica, que no piensen que hay, no sucede, no sucede, muchísimo, hay mucho encubrimiento y justo hablando de encubrimiento, es que es importante mencionar que este hombre no actúa solo, o sea, es toda una red. Encubrimiento, ya lo vimos con, vuelvo a los mismos ejemplos, con Maciel, con Keith Reiner, en donde es algo estructural y tú piensas que sacar la manzanita podrida va a ser suficiente para cambiarte toda una estructura y no, porque la estructura te acompaña y la estructura es parte de todo esto nocivo, de tal forma que luego aquí lo más preocupante es que el Estado mexicano, nifu, nifa, está completamente ausente y por qué no puede estar ausente porque ellos tienen que saber si hay una estructura de esclavas sexuales porque hay muchísimos testimonios sobre esto y deja tú, entonces si tienes una estructura de esclavas sexuales al día de hoy están tratando con estas niñas y todavía más grave es que las mismas personas dentro de esta iglesia están ofreciendo a las niñas como esclavas sexuales y hay un marco jurídico que debes de seguir o sea, estas personas que no crean que las leyes los mandamientos o lo que sea que le llamen ellos a sus artículos de la iglesia de la luz del mundo no aplican porque están siguiendo los de la iglesia es como si yo te dijera ¡ay, policía! ¡policía! ¿qué crees? pues ahí el quinto mandamiento y entonces pues no no me aplica a mí lo que tú me digas como ley las leyes aplican independientemente de esa religión la ley entonces ahí te preguntas ¿dónde está el Estado mexicano? no, y te preguntas específicamente por esto porque todo esto se está llevando a cabo en Estados Unidos ellos lo atraparon ellos se están sentenciando ellos están tomando las cartas en el asunto cuando es un depredador sexual mexicano que lucra en México y que además tiene una red de trata de blancas de esclavas sexuales en México y si tú que me estás escuchando crees que puede ser una red de trata de mujeres sin que haya actores políticos autoridades involucrados estás muy equivocado si están ahí metidísimos o sea estamos hablando de que están inmersos en todo este mugrero porque además es muy lucrativo deja mucho dinero ya lo hemos hablado en otros episodios deja mucho dinero la esclavitud sexual y más si se trata de menores nos ha dejado la historia nos ha enseñado una y otra vez que siempre las autoridades están inmiscuidas y que la impunidad reina en este en este tipo de casos entonces hay impunidad hay total impunidad ¿por qué? porque hasta qué grado están metidos nuestras autoridades con estas figuras políticas porque todo es un juego de dinero-poder porque este hombre tiene muchísimo dinero por su iglesia y entonces ahí hacen la mancuerna perfecta ahora y eso ya que abrí la caja de Pandora también que sepan quienes nos escuchan esto sucede en absolutamente todas las religiones y todas las iglesias normalmente por ejemplo los casos otra vez el mismo ejemplo de la iglesia católica pero es que la iglesia católica tiene casos para aventar al cielo cuando tienen un caso por ejemplo aquí de pederastía de algún sacerdote la iglesia pacta con el poder judicial y dice no, 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 no ni me lo investigues yo lo voy a sentenciar ¿y qué terminan haciendo? los reubican a los sacerdotes en este caso estoy hablando de sacerdotes por apóstol el nazón Joaquín de tal forma que estas personas se blindan con una sotana no llegan a comparecer ante la ley porque supuestamente la misma iglesia se va a hacer cargo de ellos pero al final del día son abusadores sexuales que necesitan enfrentarse a todo el peso de la ley y necesitan consecuencias porque entonces lejos de tú decir erradiqué el problema no, no, no el problema lo reubicaste sin ningún tipo de castigo sin ningún tipo ni siquiera de terapia de oye bueno, ¿sabes qué? digo, jamás lo justificaría estaría mal si lo hicieran pero bueno se vería todavía a lo mejor una intención de sabes que lo voy a reubicar ahí en un colegio donde no hay niños para que no vuelva a hacer esto y además condicionado a ir a una terapia a ir a alguien que le ayude porque claramente una persona que abusa de niños menores es una persona que no está buena entonces no, tiene un problema tiene un problema a ver no, no, no tienes que saber ¿verdad? sí pero no los reubican y hay casos documentados en otros colegios nada más donde nadie lo conoce y entonces sí, empieza de cero empieza de cero empieza de cero y bueno la luz del mundo esta iglesia la luz del mundo y yo cuando estaba escuchando que a pesar de que este hombre se declara culpable particularmente por los delitos que ya les mencioné y que dicen que no que como quiera tienen el total apoyo de la iglesia luz del mundo que es su líder y que ellos lo defienden y lo respaldan y es una campaña de desprestigio en su contra yo digo bueno estos hombres pues brillantes brillantes no son porque deberían de tomar el ejemplo de lo que pasó con la iglesia católica para lejos de replicarlo decir oye a ver a la iglesia católica le fue como en feria cuando encubrieron a sus pederastas los reubicaron y en vez de señalarlos y llevarlos a juicio los defendieron perdón que te voy a discúlpame pero les fue como en feria les fue como en feria no hombre perdieron feligreses perdieron dinero cada año van mira o sea dimensiona lo que es la iglesia lo que era y lo que es hoy les pegó yo creo que les pegó muy poco a comparación de lo que les debe de pegar porque hoy por hoy son muchos los que todavía siguen o sea tú como feligres mantienes a estas eso es lo que también el disculpa que te estoy interrumpiendo no 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 yo siempre te interrumpo si las personas que siguen a San Joaquín no se dan cuenta que lo están manteniendo un depredador sexual millonario pero es lo mismo con la iglesia católica no te das cuenta que tú estás manteniendo esas personas que luego tienes que perseguir dios santo es que hasta cuándo de verdad que este tema me a ver me queda claro que a comparación como le debió de haber pegado a la iglesia católica no le pegó nada en eso estoy de acuerdo pero de que les pegó les pegó no y luego son víctimas tampoco cada año pierden cada año son menos populares entonces si les pegó entonces la luz del mundo hoy que está viendo este caso ¿por qué está replicando y por qué está copiando lo que hizo la iglesia de respaldar a su depredador sexual de decir ¿qué dije yo? iglesia es que son todas las dos son iglesias chingadas entonces está confuso pero no debería en todas pasa o sea ¿por qué la luz del mundo replica lo que hizo la iglesia católica? deberían decir ¿sabes qué? mejor vamos a señalarlo vamos a condenarlo ¿por qué lo encubren? ¿por qué si hay pruebas? ¿por qué si el hombre ya se declaró culpable? ¿por qué? mira es que al final del día el fanatismo y el inolatar a las personas es un mal que sigue te voy a hacer un ejemplo ahorita que decía la iglesia católica que nos siguen y ya para recapitular aquí y cerrar esto Marifer y yo nos fuimos en contra de una personalidad es un sacerdote cuyo nombre la verdad ni vamos a mencionar porque no merece ni poquita fama porque aquí nuestra audiencia verdad no gracias eso no tendrás subió un mensaje de odio homofóbico y que sepan para quienes no saben este mes es uno muy especial para la diversidad sexual es el mes del orgullo si bien Marifer y yo y también hay que mencionarlo somos dos mujeres heterosexuales somos aliadas y estamos a favor de esta visibilización sensibilización en torno al tema y que sepan las personas que nos escuchan de la comunidad encuentran a nosotras aliadas y entonces exhibimos a este sacerdote decías no es posible que en pleno 2022 usando Instagram y le echaste muchas ganas en hacer toda una foto ojo y que no es la primera vez exacto es que ese sacerdote de misógino y homofóbico varias veces se la había señalado pues no me vas a creer que dentro de muchos mensajes de es que no lo veo y demás es cosa de percepción como hay contexto sabíamos perfectamente que iba con jiribilla y se leías entre líneas lo veías imagínate que una mujer una chavita a la misma que no conteste ni le conteste la dejen visto de verdad porque dije es mejor guardar silencio a que responder este tipo de mensajes pero entonces me decía que ella consideraba que a los buenos a los buenos defensores de Dios se les persigue y entonces ella me estaba a mí argumentando su manera de pensar como pobre hombre lo están persiguiendo porque él está bien y tú estás mal exacto y me recordó muchísimo la frase que le dijeron a uno de los de los que encabezaron toda todos los reportes y denuncias a Marcial Maciel que le decían son coletazos de la gran bendición una persecución ¿cómo es posible que sigamos eso les decían como es que el padre Marcial Maciel está siendo perseguido escuché a esta chava después de tanto tiempo y una mujer con acceso a la información diciéndome el sacerdote es un buen defensor de Dios y por lo mismo lo persiguen y decía es que no dista mucho de la realidad en todo lo que vemos entonces cuando ya todos son perseguidos porque ya no hay un grabo de objetividad racionalidad y porque muchas personas tienen unos gogles de amor puestos en donde tú ves que si discrepas con algo o te están apuntando es porque estás boicoteado alguien te paga qué intereses quieres cubrir y entonces cómo la misma gente se autosabotea con estos cuentos y deja de ver las cosas como son y no es casualidad que por lo mismo estas personas y estos personajes liderazgos encuentren como víctimas a esas personas que no están teniendo esta capacidad de ver las cosas objetivamente y por lo que son y entonces que no nos extrañe porque justo viendo el sector poblacional que apoyaba a ese sacerdote que ahora dice ustedes y lo están persiguiendo y demás y tienen un liderazgo que aunque tengo una sotana no deja de ser una persona humana lo tienen idolatrado y endiosado ustedes mismos son de las primeras personas que están en contra de López Obrador que no les extrañe que no les suene ajeno y dense una revisadita ustedes mismos el momento en el que están descalificando la acción que ustedes día con día sin darse cuenta es la que hacen practican igual a mí me decían obviamente causó furor me escribe mucha gente a decirme que cómo es posible que la homosexualidad no es normal que hay un bien y un mal que hay una mujer y un hombre y que la homosexualidad no es lo normal y que está muy bien que hay que respetarlos porque pues la discriminación no está padre que hay que respetarlos pero mientras sean discretos que sean discretos que no adopten que no quieren andar haciendo cosas que no son dignos de ellos porque no son normales me lo escribió mucha gente y yo nada más tengo una reflexión para todos ustedes esas ideas que tienen en su cabeza y no y te lo juro que no los culpo porque a mí también me las enseñaron en mi colegio ultracatólico al que fui y en la sociedad ultraconservadora en la que crecí entonces yo sí sé de dónde vienen esas ideas a mí también me las enseñaron entonces pero nada más una reflexión esas ideas de que la homosexualidad no es normal de que hay bien y el mal de que la naturaleza es sabia y por algo no permite que dos parejas del mismo sexo tengan hijos todas esas ideas no vienen de Dios porque Dios lo dijo en la Biblia Dios no lo dijo lo dijo un humano que interpretó lo que Dios dijo y que además un humano escribió la Biblia y Beto a saber si ese humano era un acomplejado y le metió de su jiribilla vamos a ser objetivos todo lo que creemos está fue interpuesto por humanitos en el camino de la historia entonces todo eso que tú estás repitiendo lo dijo un humano fíjate muy bien que ojalá tú estás viendo como ahora este líder Nazón Joaquín es el líder religioso al que todos veían para arriba y al que todos veían lo máximo y ve lo que es capaz de hacer ¿por qué? porque es un hombre de carne y hueso lo subieron a un pedestal al igual que Almaciel son humanos de carne y hueso que se equivocan y que son unos pederastas entonces fíjate que tus ideas vienen de un líder religioso igual no estoy diciendo que sea igual un pederasta pero es humano entonces esas ideas en las que creemos tan fielmente y que defendemos tan firmemente vienen de humanos hay que cuestionarnos también poquito todas estas cuestiones cuestionense mucho para terminar yo justo y en mí a todo lo que decíamos y ahorita que nos concedieron por esta primera temporada la oportunidad de abrir el micrófono y expresarnos libremente solo si quiero dejar como última reflexión que tengamos cuidado con el ar la bandera de libertad de expresión si esta se va a usar para propagar discursos de odio hay una línea bien delgadita en la que decimos pero ustedes pregonan por la libertad de expresión y otra que sea que seamos admisibles y estemos de acuerdo con personas que estén propagando discursos de odio no nos equivoquemos no le veamos ahí como la lagunita a la expresión para ver cómo se ha ido con la nuestra los discursos de odio deben de ser inaceptables sin más y un lado todo lo que dice Marifer los las invitamos a que estén preparados para sintonizarnos nuevamente en agosto aquí unas servidoras también no crean necesitamos un tipo de descanso bien merecido muy bien merecido y agradeciéndoles eternamente su confianza y preferencia es que nos despedimos para regresar muy pronto con ustedes igual a lo mejor ahí les sacamos alguna que otra sorpresita por instagram así que esténse atentos gracias por acompañarnos gracias